Música Aunque yo tenga gata y tu tenga repos Con ti coma en su voz, con ti coma en su voz Aunque yo tenga gata y tu tenga repos Con ti coma en su voz, con ti coma en su voz Bueno, mi gamba con casita, tengo a los gatitas, de rellita Resiste mi cuento a la camita Mamacita, se puede relajar y la monita Donde los lentos me los gastamos a la parita Que esta noche, no hay cuantos gritas Aunque el álbum, no se coman las penecitas Aunque el álbum, no se coman las melita Porque tú te calco y si gritas mi Que la joya ahí ahi ai 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 Que la joya ahí ahi ai 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 Que la joya ahí ahi ai 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 Quédate ahí, ahí, ahí. Aunque yo tenga gata, tenga emo, conmigo más jugo, conmigo más bebo. Aunque yo tenga gata, tenga emo, conmigo más jugo, conmigo más bebo. Mi hija, tu hija, quiero un gatito, salte por el cuello hasta los deditos, llevarte de pierna hasta el dominguito. Y yo vaya a dicto, no rogues ni tu hija ni tu repito, que tengo un total de aceitanito, los piques en la calle y me hagan plavito, y somos de siempre nuestro conflicto. El amor, ay, 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 el amor, ay, 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 el amor, ay, 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 el amor, ay, 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 aunque yo tenga gata, y tenga emo, conmigo más jugo, conmigo más bebo. Aunque yo tenga gata, y tenga emo, conmigo más jugo, conmigo más bebo. Controllándonos fuerte, desde Germany, a flattery, conmigo más que no te pongas madarla, sin ג WC, van a ser mi Dajamoreche, conmigo másбо. Desde Chile suena DJ Leo